No te imagino que sea La sirena En un gran mar de ciudades monedas Yo me imagino un marino Teniendo siempre mi redespacidad La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi gran marinera Y me espera para gozar No caer risa por el mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi gran marinera Y me espera para gozar No caer risa sin su madre Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudades monedas Yo me imagino un marino Teniendo siempre mi redespacidad La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi gran marinera Y me espera para gozar No caer risa por el mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi gran marinera Y me espera para gozar No caer risa sin su madre La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi gran marinera Y me espera para gozar No caer risa sin su madre No caer risa sin su madre La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi gran marinera Y me espera para gozar No caer risa por el mar Myago No caer risa sin su madre Y me espera para gozar